¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Bueno, el día de hoy les traigo un nuevo video y esta vez volvemos nuevamente con los tutoriales de maquillaje. Y bueno, en esta ocasión ofrecen un maquillaje en tonos rosados, por eso verán aquí con este polito porque vamos a maquillaje en tonos rosados y vamos a continuar con la sección de los maquillajes de los personajes de BT21 que creo que me quedé en manga. Así que volvemos y retomamos nuevamente esa sección, así que espero que les guste muchísimo y continuemos con el video. Bueno, mis amores, vamos a empezar, pero antes no se olviden suscribirse a este canal, activando la campanita de notificaciones y suscribiéndose en el botoncito rojo que dice suscribirse para que yo les notifique cada uno de nuevos videos. Así que espero que estén muy atentos a los videos que vienen porque ya se vienen más tutoriales de maquillaje, así que los veo por allá. Y ahora sí, vamos a empezar. Tengo las cejas hechas, entonces ya es una de las tres cámaras. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestra paleta, vamos usando esta paleta de aquí, que ya no son color que la dejé, ya sé que voy a usar desde un tiempito, así que vamos usando esta paleta de aquí, que tiene un montón de color, me gusta muy bien, ahí está. Y vamos a usar esta paleta de aquí. Voy a estar aplicando en todo, en todo. Muy bien. Se ven que estoy viendo por acá porque tengo el despejo. Lo voy a hacer súper rápido. esta esponjita, vamos a ir difuminando, la esponja tiene que estar húmeda, no tiene que estar acá, ok? Húmeda por lo que es mojada. Vamos a estar difuminando. Pueden difumir un poquito en el momento donde ficamos aquí en silla, la cuestión es que que no queden muertos. Esta paleta, vamos a estar tomando esto todo de aquí, vamos a estar cortando en todo el párpado móvil, y eso es para que no se corte el correcto. Vamos a tomar, vamos a difuminando. Vamos a toquecitos. Vamos a hacer ahora usando toda esta paleta de aquí, de tonos. Y voy a tomarlo primero este de aquí como tono de transición. Y lo vamos a estar aplicando en solamente en la la contra del ojo, sin salgándola. Hacer todo se llevando hacia arriba. Y ahora con otra paleta de aquí, que es un poxie más, eh, más vivo. Y una poxieta, vamos a tomar la de aquí. Y ese es el color rojo. En exceso. Y vamos a ponerle un poquito en el color. Y vamos a ponerle un poquito en el color. Y vamos a ponerle un poquito en el color. ha didáctico y vamos a ponerle un poquito en el color. Y ya vamos a ponerle un poquito. depreciamos aquí. Ya mirad bien. Aplicamos bien el foco. A recoger. Sacamos el pejito. Y vamos a ponerle un poquito en el el centro el centro libre nuevamente y me voy a buscar ahí en contacto tengo que volver muy ligado y con ese poquito vamos a mover me damos hacia arriba me damos hacia arriba hacia arriba y a menos y me voy a explicar un poquito esto no pasa que era pero bueno vamos a hacer nada en la misma dirección y me voy a hacer algo y me voy a sacar más el personaje de Chibi pues quiero poner con este el pigmento o esta sombrita de aquí pero es blanca entonces quiero poner el pigmento lo vamos a poner aquí aplicamos un poquito el pigmento en la tapita sintética ok vamos a aplicar un poquito y lo vamos a ir a aplicar ahí al toquecito bueno aplicamos el toquecito y lo vamos a aplicar un poquito y lo vamos a ir a aplicar ahí al toquecito nos vemos no se ves con el malo pero miren este y con este ya que creo que se va voy a ir a aplicar para mi lo he hecho con un lo que hace es una que no quede como un color Y aquí, por chumas, chumas Tener Especialmente, lo vamos a poner aquí abajo, en la parte de abajo, todo lo que vieron Se bota bastante bastante la sombra Bastante digamos, todo el cliente, todo el mundo Todo lo que hemos trompeado Voy a estar usando este delineador, que tiene el color y el glitter Lo voy a usar con un delineador, no voy a poner un delineador ni como si Este es el delineador, solamente el delineador rosa Lo quiero estropear Lo quiero estropear Lo quiero maquillar Ya aplique un poquito del glitter, a la parte inferior del delineador Como para que se vea como mas Como para que se vea como mas Ehh Tampoco está apartando Que ya Así la sombra tiene nada Para preparación de piel, ya me he hecho el creme de estante, el serum Y ahora vamos a aplicar el primer Tengo este primer de la marca de Reven Que es bastante Como silicona O Como silicona pues Como para Ehh Aumentar un poco de vapor Solamente No lo aplico en todo Solamente En unas partes Donde mas lo necesito Donde mas Ehh Sebo No produce El piel Entonces solamente En estas partes Y En mi Base Ok Lo que voy a hacer Un gel Reven Ok Lo voy a hacer aplicando Y voy a hacer aplicando De Toquecitos Y Comenzamos De Infuminar Vamos a difuminar De Toquecito De Toquecitos No Y no puse en ojera Ok Todavía no Así Vamos a hacer Un corrector En la cara Lo dejamos Ehh Sin cubrir Y ahora vamos Con la Chapecita A ir Un pococitos Muy Suavemente Ya Que el pulito Utilice Este Studio Es un tono Translucido Entonces ya Ok Y ahora voy a salir aplicando En la parte De De Este En Escoge un De Un Y Un Escogemos Nueve Y Medi Y ya estoy aplicando un poquito más del color moradito que si estoy haciendo un poquito muy genial ahora vamos a borrar esto y vamos a ir a poner aquí la cara de pestaña de estudio y vamos a encrespar, bueno a realizar nuestras pestañas voy a llamar las encrespes, así que vamos a realizar las pestañas en que de abajo se río desde que ir moviéndolo para finales vamos a estar difuminando un poco ya el punto voy a aplicando el contorno de la bolsica voy a ir tomando un poco de contorno y voy a comenzar a hacer un contorno bastante, bastante que es básico voy a estar aplicando esta esta la llavecita comenta esto es que ya está es que la llavecita es que no es la llavecita es que la llavecita es que la llavecita es que la llavecita se pide un buen